Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Para hacer menos tiempo y llenar más rápido el barco. Aquí está bien fácil. Si hubiera tránsito y aplicar aquí el reglamento no pasara ninguna mil veces. Pero no sé. Lo que quisiera, ¿por qué no hacen los clientes? ¿Por qué no hacen los clientes? ¿Por qué no hacen los clientes? Ya se habló y no nos van a escuchar su madre. Pero ahora sí, que ustedes puedan hablar con ellos a manera de que los puedan escuchar. Yo les pediría el apoyo a ustedes que se pongan donde entran los camiones mineros y se acaba el problema. Ellos tienen su realidad para salir hacia el coste de mina, pero como está congestionado, por eso no se van por allá. Entonces no se vale que nos estén afectando a toda una comunidad para negocios de unos cuantos. Conéctate www.elpuerto.mx